No conforme con toda la controversia que han acarreado desde hace un par de años, los polémicos animadores del programa Sabadazo, Lapicito y Gomita volvieron a estar bajo la crítica, esto después de un vídeo que compartieron en su canal de Youtube, donde promueven pelea de gallos. Con el clip titulado Pelea de Gallos en Michoacán, Gomita enojada, que dura poco más de 24 minutos, los conductores se muestran entusiasmados por el maltrato que ambos animales están por darse. Van presenciar una pelea de gallos. Privada, eh. Dice Lapicito a la cámara con la que todo el tiempo se pasa grabando, y muestran imágenes de cómo preparan a los gallos antes de su enfrentamiento. Saquen sus apuestas. Remata Lapicito mientras los ve pelear con toda la furia. Pero no se conformó con una, sino con dos, que se llevaron a cabo en Michoacán. Asimismo, aparece en un momento Gomita, y como sale super arreglada a plena luz del día, Lapicito se burla de ella. Escriban en los comentarios. Gomita se maquilla como payaso para salir siempre. Ya casi al final del audiovisual, vuelve a aparecer Gomita sosteniendo un gallo entre sus brazos. Este material les ha valido cientos y cientos de críticas de sus fanáticos, quienes además señalan que a los presentadores les gusta llamar naca a la gente. Dejen de llamar naca a la gente, o sea ni que ustedes fueran los más finos del mundo de verdad ya dejen de poner etiquetas, por favor, se ven muy mal haciendo eso, les reprocha un usuario. ¡Suscríbete al canal!